Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente mil novecientos noventa y nueve. Noventa y siete punto siete. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XH GTC. La radio del diario. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Cabina nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Escúchanos. También en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio.